Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ellos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te harás No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te harás No me importa un carajo porque sé que volverás Si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te ha agradado el cuarto y si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato y nos hemos durado Y si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te ha agradado el cuarto y si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Te hacemos un rato y nos vemos un rato Te hacemos un rato y nos vemos un rato Vamos a ser feliz, ven y nos vemos un rato Alguien no depende de un pacto Y por ti se nos hace el impacto Y el ojo que te llevas y por poder ser el trato Dile que lo canto un rato Y siempre le hacemos un rato Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y el ojo que te llevas y se va alegre Y el ojo que te llevas y se nos hace el trato Y el ojo que te llevas y se nos hace el trato Y si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro vas a ser grato Vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro vas a ser grato Y nos llevo otro rato, y nos llevo otro rato Y nos llevo otro rato, y nos llevo otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y me voy a hacer a la verte, en mi corazón te interesa como eres Vamos a ser un trago Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No importa el que digan nos gustas y siempre que se va regresa a ti No importa el que digan nos gustas en Paraguay ¡Gracias!